Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oí a tu amante hablando de tu amor Conto tu vida con todos sus detalles Y yo escuchando muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Habló de cosas que no quisiera creer Y al fin de cuentas se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tú mala mujer Mañana mismo me voy no sé pa' dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me he de olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!